No te mire, no me sanan te mire como en este camino al otro lado de la calle como todo el mundo al estén en este camino adivinante aunque en este camino se preocupa en ese camino hay un acuerdo porque en este camino mantiene un poco de forma No sé me a lo que trajo Yo no sé me a lo que me da Y a lo que me dá Por cierto, me ha hecho 뿌�erme en el diablo Cómo a la mente, me la pierda Hace la vida de la vida Volte a buscar Yo no sé qué me da No sé me lo me, me gané No sé me suelas, me tocó sun Tú iré, chico leco, cálcega No, yo iré a mí, peón de la cura Ven a mí, peón de la cura Y hay a mí, dueñevo, chico Lo he traído, con anillo, chico duro No, yo iré a mí, dueñevo, chico leco Baby, tú 실o oduñevo, asil oduñevo, chico leco No, yo creo que está acostumbrado Y la pión, se Ojeje, chico lepo, Diego No, yo leo, chico lecuteco No sé me atentaba, che atentaba no Dije me tu mamis, me moussileka Gudea tebe mi liaba Yo ti ako lepo, che je, ni zonuwa Noi si ni da mi, ni nama No sé me su don, doka sola Toi ni de, chiku leko, kaisweka Noi si ni da mi, ni ni de kuga We nari pia, me si de kwepa Ya ya mi duanye, po chiku Lo atai po, ku ha ni zonchi aguda Noi si ni da mi, ni nama Noi si ni da mi, ni zonchi aguda Lo atai po, ku ha ni zonchi aguda Lo atai po, ku ha ni zonchi aguda Wao... Gracias por ver el video